Hola, buenos días, buen día a todos y a todas y bienvenidos a esta jornada de acogida a los estudiantes de nuestros programas de doctorado. Me imagino que muchos ya conocéis la universidad porque habéis pasado por aquí en nuestros grados o licenciaturas y en los estudios de máster y por lo tanto no es nada nuevo, pero sí que es nuevo el programa de doctorado en el que os hayáis matriculado o pretendáis matriculados en breve. Para los que no os conozcáis, me acompaña en la mesa el profesor Jesús Lanzis, aquí a mi derecha, que es el responsable, el director de la escuela de doctorado y a mi izquierda, Carmen Falomir, que es el responsable del servicio de gestión de la docencia y estudiantes, en el cual os habréis estado matriculando durante muchos años, entre otras cosas, y ahora os habréis matriculado también de doctorado. Un poco la idea es daros la bienvenida a todos, especialmente a aquellos que vengáis por primera vez a la Universidad de Aume I y intentar explicaros un poquito y brevemente el procedimiento, los procedimientos que debéis de seguir a lo largo de estos, en principio, tres años, aunque luego la situación se puede alargar, creo que hasta cinco años para obtener la tesis doctoral. Ese es, como decía, el principal objetivo de esta sesión. Como sabéis, estáis matriculados en unos estudios de doctorado que son prácticamente de nueva planta. El curso pasado fue la primera vez que se pusieron en marcha, por lo tanto, sois, digamos, la segunda promoción. Estudios de doctorado, mi opinión personal es que en este país hacía falta mejorar los programas de doctorado y hemos sufrido bastantes cambios y hemos evolucionado a una situación, como os decía, de solo un año vista, en la cual, más que estudiantes de doctorado, y así lo definen, más que estudiantes, perdón, sois personal investigador en formación, yo creo que eso es muy importante, personal investigador en formación, puesto que el objetivo más importante es, creo que es convertiros en investigadores y que los procedimientos y los procesos de investigación sea algo que podáis controlar. Y, aparte de obtener el título de doctor, para que luego lo podáis utilizar, implementar o desarrollar, no solo en el mundo universitario y académico, porque también, sino en el mundo privado. Yo creo que es muy importante valorizar los estudios de doctor, valorizar el título de doctor, fuera del entorno universitario, porque en el entorno universitario está más que valorizado y, además, es un requisito. Pero es muy importante que consigamos valorizar los estudios del grado de doctor fuera del mundo universitario, fuera del mundo académico, que sea un título reconocido y que permita que las empresas de este país, altamente necesitadas de esto, pues hagan tareas de Imas Demasi, que es la palabra clave. Aunque nos están diciendo por todas partes que la economía nuestra solo se relanzará si está basada en el conocimiento, la triste realidad es que eso no son más que palabras normalmente y no hay nada basado en el conocimiento de por hoy. Una forma de que la economía estuviera basada en el conocimiento es que muchos doctores pudieran acceder a puestos de trabajo en el mundo o en las empresas ajenas a la universidad. Repito, daros la bienvenida en nombre del rector. Bueno, yo no me he presentado, soy el vicerector de investigación y doctorado. Tengo la suerte de que los estudios de doctorado dependan de mí. Entonces, daros la bienvenida especialmente a los que os incorporáis por primera vez al campus de la Universidad de Iaume I en el nombre del rector, que es la máxima institución y el mío propio. Y para no hacerlo más largo, pues le cedo la palabra a Jesús primero, a Jesús que os explicará un poco cómo funciona todo el tema este del doctorado y todos los procesos del doctorado y luego Carmen que os explicará más directamente los procesos administrativos. Solo un inciso, no tiene nada que ver con lo que decía, pero los procesos administrativos es una cosa bastante seria. Hay que hacerlos bien porque de ello depende, es una parte cada vez más importante a la hora de valorar por agentes externos nuestros estudios en general y en concreto nuestros programas de doctorado a la hora de que sean un referente de calidad y por lo tanto conviene también cumplir los procedimientos administrativos. No son lo más importante, lo más importante evidentemente son los conocimientos, pero no es despreciable. Los procedimientos administrativos hay que ser muy cuidadosos cada vez más. No solo en los programas de doctorado, en todos los estudios, miro aquí a algún profe y a alguna profesora que tengo la cara y hay que ser cuidadosos para mantener el nivel de calidad que nos exigen y que nos valoran agencias externas. Bueno, sin más preámbulos, le paso la palabra al profesor Lanzis que es el director de la Escuela de Doctorado. Bueno, buen día y buenos días. Gracias. Y de lo que se trata es que en los siguientes minutos yo os trate de guiar y conducir en todas las actividades que se supone que tenéis que hacer durante el primer año de permanencia en un programa de doctorado. La legislación universitaria de doctorado ha cambiado muy recientemente. Hay muchas novedades, cosas que son completamente novedosas respecto de lo que era la realización de la tesis doctoral en sistemas legislativos anteriores y hay mucha duda, mucha incertidumbre, muchas incertezas, tanto en los que empezáis a hacer la tesis como en los supervisores y en los directores, en el propio profesorado universitario. Entonces, de lo que se trata en esta jornada un poco es de conducir vuestras actuaciones durante el primer año, que seáis conscientes de lo que se espera de vosotros en los estudios en los que os habéis matriculado y también de cada uno de los actores, de los estudiantes y de lo que se espera también de supervisores y gestores del doctorado en la universidad. Entonces, un poco el objetivo de la presentación y de esta jornada es ese de ahí. Yo creo que lo más importante es que yo haga una breve introducción para que anotéis unas cuantas ideas o conceptos clave, unas cuantas fechas que yo creo que tenéis que anotar ya en vuestra agenda para entregar el desarrollo de vuestro trabajo. Pero sobre todo lo más importante es la parte de dudas o cuestiones y preguntas que podéis plantear, obviamente, al final de la presentación y que Carmen y yo estaremos ahí dispuestos a atender. ¿De acuerdo? Voy a hacer una breve introducción, una breve presentación, unas breves palabras en inglés, porque hay muchos estudiantes o hay algunos estudiantes de algunos programas que no conocen todavía la lengua catalana o española y entonces yo creo que es conveniente al menos darles una indicación de dónde conseguir información acerca de los programas o de cómo consultar dudas en eso. Eso, brevemente, a few words to welcome international students and thank you so much for choosing our university for the doctoral training. You know, we are located in Castellón. ¿Podéis apagar, por favor, la luz? You know, we are located in Castellón, which is a nice and warm city in the Valencia County. This is a picture of the city where you can see from the beach, which is in the east part of the city, to the university, which is located in this... I don't know if the picture is... I don't know if the picture is... which is located in this area. What is important here is that any question you have concerning your doctoral training, you can ask to the doctoral training center, which is located in this part of the campus. I apologize because I have to move to the Spanish now, but I want you to know that any question you can ask us using the electronic email, eduji at uji.es. Any question you will have the answer in a few days. Also, it is important that meanwhile you can contact your supervisor that will be able to assist you during the studies. Bueno, pues vamos a volver al castellano. Entonces, la principal idea de esta diapositiva es que os comente cuáles son los órganos responsables de la gestión académica de los programas de doctorado. Como podéis ver en la diapositiva, dependiendo del vicerrectorado de investigación y doctorado, se encuentra la escuela de doctorado, de la cual yo soy el director en este momento, y el órgano máximo de representación y de gobierno de la escuela es el comité de dirección, que está formado esencialmente por los coordinadores de los diferentes programas de doctorado que tenemos en la universidad. Actualmente tenemos 18 programas de doctorado y cada uno de los coordinadores, cada programa tiene un coordinador y forma parte de ese comité de dirección. Y por otro lado, en el comité de dirección está prevista la participación de instituciones y empresas externas a la universidad y también de los que estáis aquí, de los que comenzáis a hacer la tesis doctoral. Cada programa de doctorado contará con un representante y el conjunto de esos representantes forman el órgano que tiene como nombre Consejo de Representación de los Estudiantes. En breve, en el mes de diciembre o en el mes de enero, la Junta Electoral de la Universidad se pondrá en contacto con vosotros para hacer la elección de los representantes de cada uno de esos programas de doctorado. Si tenemos 18, pues cada uno entre los estudiantes matriculados habrá elecciones para escoger un representante. Y de entre esos ocho representantes elegidos, uno por cada programa, finalmente habrá una segunda elección y se escogerán cuatro que formarán parte del comité de dirección de la escuela. Este es el órgano de gobierno máximo de la escuela en el que se deciden las políticas de doctorado de la Universidad Jaume I. Entonces, es muy importante vuestra participación. Os animo a que una vez que recibáis la información por parte de la Junta Electoral de la Universidad participéis activamente en ese proceso y la idea es para que en el mes de febrero, el mes de marzo del próximo año podamos contar en el comité de dirección con la representación de los estudiantes que aportarán sin duda una visión diferente e importante para el proceso. Por debajo de la escuela de doctorado tenemos los programas en los que os habéis matriculado y lo que es importante es que cada programa tiene un órgano de gobierno, un órgano de gestión que es la Comisión Académica del Programa de Doctorado, lo que ahí llama CAPT, la CAP, la Comisión Académica. La Comisión Académica es una representación del profesorado que participa en el programa. Todos los profesores que participan en cada uno de los programas han elegido unos compañeros que ejercen el órgano de gestión y representación del programa, responsable del acceso, responsable de la asignación de supervisores y tutores de tesis, responsable de la evaluación de las tesis, de la asignación de tribunales de tesis. Es el órgano máximo que ejerce la gestión del día a día del programa. Y estas comisiones están presididas o encabezadas por la figura del coordinador. En cada uno de los programas tenemos un coordinador que es la persona que digamos responsable de ejecutar los acuerdos de las comisiones académicas de los programas de doctorado. Cualquier duda, cualquier cuestión de aspecto administrativo debéis de intentar resolverla en primer lugar utilizando este órgano, la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Y posteriormente, en el caso de que no consigáis resolver el problema, deberíais en ese caso de acudir a la escuela, que es el órgano superior. Figuras que nos van a ir saliendo, bueno, pues obviamente estáis los estudiantes de doctorado que dais sentido a los programas y después están las personas que os asistirán en el desarrollo de la investigación que se pretende conseguir en el programa, que son el tutor y el director de la tesis doctoral y a los que nos referiremos brevemente. Quiero hacer unos breves apuntes de aquellas cosas que yo entiendo que son más significativas, son más importantes para vuestra formación y que debéis de saber desde el primer momento. Por una parte, los nuevos estudios de doctorado se regulan por un Real Decreto que fue aprobado en 2011 y a diferencia de otras etapas anteriores o de otros sistemas legislativos, en esta legislación se dice que el doctorado tiene que contemplar una fase formativa. Es decir, tenéis que recibir una serie de cursos o tenéis que realizar una serie de actividades que os formen como futuros investigadores. Aparte de esas actividades, que yo creo que es una novedad respecto a sistemas anteriores y que muchos, sobre todo profesores que estamos acostumbrados a un cambio legislativo vertiginoso en los últimos años, no estamos muy puestos todavía a las pilas, yo creo que todos hemos de ser conscientes de esas actividades que son fundamentales para que podáis hacer el depósito y la lectura de la tesis. Los programas contemplan una serie de actividades de obligada realización y sin ellas no se puede hacer el depósito de la tesis doctoral. Entonces, es muy, muy importante que seáis conscientes de hoy que eso es así y que tenéis que cumplirlo. Y por otra parte, lo que da sentido, obviamente, a los estudios de doctorado es la tesis doctoral, que es un trabajo original de investigación que realizaréis asistidos por un tutor o un director de tesis y un director de tesis que son profesores del programa. Pero tenemos que tener claras esas dos cosas, actividades formativas, trabajo original de investigación o tesis doctoral. Las dos figuras más relevantes del proceso, como tenéis ahí, son el tutor y el director de la tesis. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Tutor. Pues el tutor os tiene que asistir y ayudar a elegir las actividades formativas que son más convenientes para vuestra formación. Ese es el objetivo. Es la persona, digamos, responsable de la adecuación de vuestra formación y de que las actividades formativas que vais a realizar a lo largo de los tres años, hasta la realización de la tesis, son adecuadas para vosotros. Es la persona que, digamos, tenéis que utilizar para contactar con la comisión académica del programa de doctorado. ¿De acuerdo? Y tenéis que reuniros, sobre todo, es muy importante en esta fase inicial en que comencéis los estudios de doctorado, que os reunáis con el tutor para diseñar vuestra estrategia, porque como estáis viendo, los estudios de doctorado son individualizados. Esto no es asistir a un aula como en el grado o en el máster, aquí os impartan una serie. Entonces, tenéis que diseñar una estrategia asistidos por vuestro tutor de tesis doctoral. Y después está la figura del director, la figura crucial o estrella del proceso, que es la persona que os tiene que dirigir el trabajo original de investigación que tiene que culminar con el depósito de la tesis. Estos dos actores son, conjuntamente con los doctorandos, obviamente, lo que da sentido a las comisiones académicas, a los programas de doctorado y a la escuela de doctorado en último término de la universidad. Desde hoy mismo tenéis que tener claras tres aspectos. Permanencia. En sistemas legislativos anteriores, los estudiantes podían permanecer a teternum en el programa. Ahora no. La legislación fija que el tiempo de permanencia en el programa, la duración de los estudios de doctorado, será de un máximo de tres años. Es decir, desde que se os admite hasta que hacéis el depósito de la tesis doctoral, tenéis tres años. Si sois estudiantes a tiempo completo, como bien comentaba anteriormente el vicerrector, tenéis la posibilidad de solicitar una prórroga de un año por otro periodo adicional de otro año. Es decir, al final tenéis cinco años para hacer la tesis. Los tres, ordinarios, más podéis solicitar por diferentes motivos, siempre he justificado la extensión de ese periodo por dos años adicionales. En el caso de estudiantes a tiempo parcial, que son estudiantes, la diferencia entre estudiante a tiempo completo y estudiante a tiempo parcial cada vez está más clara. Los estudiantes a tiempo parcial necesitan justificar el motivo por el que se tienen que acusar los estudios a tiempo parcial. Sin ningún tipo de justificación, o como dice el Real Decreto, el régimen ordinario del estudiante es a tiempo completo. Si uno tiene que ser estudiante a tiempo parcial lo ha de justificar documentalmente, pues por diversos motivos, cargas familiares, trabajo, etc. Los estudiantes a tiempo parcial tienen cinco años desde la admisión y pueden solicitar dos prórrogas, una de dos años y una de un año extra. Es decir, en este caso podríamos llegar hasta ocho años en el programa, pero no más allá. Si llegado ese instante no se produce el depósito de la tesis, el estudiante se da de baja en el programa y ha de comenzar nuevamente su formación doctoral. ¿De acuerdo? Esa es la primera idea. Y por otra parte, otro concepto de importancia es lo que se llama evaluación anual. Todos los años vuestro expediente de doctorado va a ser supervisado por los órganos de gestión del programa. Necesitáis un informe del tutor, un informe del director y al final una evaluación de la comisión académica. Para poder perseguir en el programa necesitáis tener un informe favorable de la anualidad anterior. Es decir, todos los años se os tiene que evaluar el trabajo desarrollado durante la anualidad. Y es condición sine qua non para poder permanecer en el programa, obtener una evaluación positiva. Si no se obtiene esa evaluación positiva, uno no puede continuar en los estudios. Más adelante daremos algún detalle más sobre esto. Pero la idea que se os tiene que quedar en la cabeza en este momento es esa de ahí. Y por otra parte, también es muy importante que sepáis que todos los años os habéis de matricular en el programa. Todos los años, una vez obtenida la evaluación positiva, tenéis que renovar la matrícula y decidir que queréis proseguir estudiando o haciendo la tesis doctoral. Eso también es una novedad respecto a situaciones anteriores. Yo creo que esas son las tres primeras ideas básicas que os tienen que quedar respecto a lo que son aspectos legales del doctorado. Que no vais a poder estar todo el tiempo que queráis haciendo la tesis. Está limitado. Que os van a evaluar todos los años las actividades y el progreso del plan de investigación que estáis haciendo. Y que necesitéis la evaluación positiva para continuar. Y por otra parte, que os tenéis que matricular obligatoriamente todos los años por tutela académica para poder permanecer en el programa. Vamos a hacer un breve tránsito por lo que va a ser vuestra primera anualidad en el programa. Las primeras acciones ya las habéis hecho, pero yo creo que son importantes que se digan en público y que queden grabadas para futuros estudiantes que quieran acceder a los estudios de doctorado. Lo más importante para vosotros es, desde la matrícula, qué es lo que tenéis que hacer a partir de ahora. Pero bueno, yo creo que para los estudiantes de nuevo ingreso en un programa de doctorado, la primera anualidad de sus estudios, el proceso comienza con la preinscripción. La Universidad Jaume I dispone de un calendario académico para hacer las preinscripciones. Normalmente se abre por el mes de junio-julio y a partir de ese momento, durante el plazo que habilite el calendario, se puede solicitar la preinscripción. La cual se completa telemáticamente utilizando el asistente o la dirección de Internet que tenéis en la diapositiva. Una vez que habéis rellenado en el asistente telemático vuestros datos y se comprueba que cumplís los requisitos que establece la ley para acceder a los estudios de doctorado, que son tener, en términos generales, tener un grado más 60 créditos de nivel de máster. En términos generales, digamos un grado más un máster. Hay otras variantes que podemos entrar después si tenéis alguna duda. Ese os ha de admitir al programa. ¿Quién admite en los programas de doctorado? Pues las comisiones académicas del programa de doctorado. Es el órgano responsable de la admisión de los estudiantes a los programas. De velar porque las personas que entran tienen el perfil adecuado para conseguir hacer una tesis en ese ámbito del conocimiento. Y además son los órganos responsables de ordenar a los estudiantes si hay más solicitudes que plazas oferta el programa. Que también se puede dar el caso. Y a cada uno de los estudiantes admitidos, la comisión académica del programa de doctorado le asigna una línea de investigación en la que realizar su trabajo original de tesis. Le asigna un régimen de dedicación, tiempo completo por defecto, tiempo parcial si está justificado. Y eso marca el reloj que tenéis para hacer el depósito de la tesis, el inicio del reloj. Le asigna un tutor, que como hemos visto antes es el responsable de la interacción entre el estudiante y la comisión académica. Y le asigna, puede ser que sí o puede ser que no, lo que se conoce como complementos de formación. Las comisiones académicas pueden admitir a estudiantes que no satisfacen 100% el perfil de acceso al programa recomendándole que cursen unas asignaturas de máster que se conocen como complementos de formación. Y estos complementos de formación a unos de vosotros os habrán asignado, a otros no, dependiendo de vuestro perfil o atingencia al programa en el que os habéis apuntado. Pero esos complementos de formación simplemente son asignaturas de máster. ¿Y entonces cómo se cursan? Pues se cursan como el resto de asignaturas de máster de la universidad. Os tenéis que matricular, asistir a las clases, hacer los exámenes, es decir, un régimen ordinario de estudios de máster. Las asignaturas que se os asignen como complementos de formación se han de cursar de esa manera. Probablemente muchos de vosotros no tengáis ninguna de estas materias. Vale, como os decía, una fecha que es muy importante para todos vosotros es la fecha de admisión al programa de doctorado. Porque esto es el inicio del reloj para los tres años, para el cómputo de los tres años. ¿Cuál es la fecha? Pues todos los que os habéis sido admitidos en esta fase y os habéis matriculado, la fecha que la universidad ha decidido daros por defecto para iniciar el proceso es la del 31 de octubre de 2014. A partir de este momento tenéis tres años los estudiantes a tiempo completo, cinco los estudiantes a tiempo parcial para hacer el depósito de la tesis. Una vez que se os ha admitido, la mayoría de vosotros ya habréis hecho la matrícula. Son dos cosas distintas. Hay gente que puede solicitar la admisión, se le puede admitir, pero finalmente no ejerce el derecho a la matrícula y por lo tanto no es estudiante de doctorado. Los que habéis sido admitidos tenéis que matricularos posteriormente, utilizando también el asistente telemático y tenéis que presentar la documentación que desde el Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes os requieran para justificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Y una vez que ya habéis entrado, estamos a 24 de noviembre, ya lleváis 24 días en el programa, pues lo que es crucial, lo que os recomiendo a todos es que os pongáis en contacto ya con vuestro tutor de tesis y diseñéis vuestro planning, vuestro calendario de actividades a realizar durante los tres años. No podéis dejar pasar más tiempo antes de contactar con vuestro tutor y ir diseñando vuestro itinerario o vuestra ruta dentro del programa de doctorado. Podéis preguntar, ¿qué son las actividades transversales? ¿Qué tenéis que pactar? ¿De qué tenéis que hablar con vuestro tutor? Pues bien, los programas de doctorado actualmente están verificados por la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad, ANECA. Y cuando la universidad hizo la propuesta de cada uno de los programas, incluyó en sus memorias una serie de actividades para las personas que cursan esos estudios de doctorado. Y al igual que el Real Decreto, esas memorias distinguen dos tipos de actividades en cada programa. Actividades que se llaman específicas y actividades transversales. ¿Actividades específicas? Pues son las actividades que el profesorado de ese programa ha considerado conveniente que cursen sus estudiantes. ¿Dónde podéis consultarlas? Pues podéis consultarlas en las páginas web de los programas de doctorado que ya tenéis disponibles a través de la web de estudios de la universidad. Después, si queréis, podemos entrar brevemente en la web de uno de esos programas para consultar dónde podéis encontrar la información de esas actividades formativas. Esas actividades formativas específicas son las que tenéis que pactar, las que tenéis que diseñar, de las que tenéis que aconsejaros con el tutor que se os ha asignado desde la comisión académica del programa de doctorado. Y después están las actividades formativas transversales que organiza la escuela de doctorado y que son actividades que son comunes a los estudiantes de todos los programas. Los programas de ámbitos tan diferentes como Derecho, Ciencias, Lengua, Enfermería, son actividades comunes para todos los estudiantes. De estas actividades hablaremos más tarde, os haré una breve presentación, pero que ya sepáis que la escuela todos los años organiza dos cursos de formación transversal en herramientas de estilo de manejo de gestores de bases de datos bibliográficas, difusión y divulgación de la investigación, gestión de la I más D, proyectos de investigación, justamente la próxima semana tenemos un curso para los estudiantes de segundo año, patentes, propiedad intelectual, etcétera. Son actividades de ese tipo. Y lo que es muy importante también conocer desde ya es que en los programas que son UJI, en los programas que son propios de la Universidad Jaume I, hace falta acreditar 600 horas de esas actividades antes de hacer el depósito de la tesis. Sin acreditar esas 600 horas no se puede efectuar el depósito de la tesis doctoral. Para programas interuniversitarios habrá que consultar los convenios específicos que rigen cada uno de los programas. Siguiente paso. La comisión académica del programa de doctorado, una vez que os ha admitido, os ha asignado un tutor, ya habéis diseñado un poco la estrategia formativa, os tiene que asignar un director. Puede ser que os lo asigne nada más entrar el primer día, se os asigna ya tutor y director, si está claro, pero si no está claro, la comisión académica dispone de un periodo de seis meses, como tenéis en la diapositiva, para hacer la asignación del director de tesis. De tal manera que todos los que estáis aquí, desde el 31 de octubre y en menos de seis meses, tenéis que tener asignado un director de tesis. Imagino que la mayoría de los casos ya será así, ya lo tendréis y ya podréis empezar a trabajar. En el caso de que no sea, pues brevemente, la universidad os tiene que comunicar la asignación del director de tesis, con el cual ya comenzar a realizar las tareas del trabajo original de investigación. Vale, pues documentos que tenéis que rellenar durante el primer año. Tenéis tutor, habéis pactado un poco las actividades formativas, se os ha asignado el director. Todos tenéis que tener en la cabeza, doctorandos, tutores y directores, los siguientes documentos que tenéis que hacer durante el primer año de permanencia en el programa. El primero es el compromiso documental de supervisión, lo que llamamos ahí abreviadamente CDS. Es un documento en el que el tutor y el director se comprometen a realizar las tareas de supervisión del doctorando y el doctorando se compromete a realizar las tareas que se le asignen por parte del tutor y el director de tesis. Y se pactan y se regulan aspectos como la propiedad intelectual, la autoría de los trabajos de investigación que resulten de la tesis, etc. Es un documento relativamente importante y es obligada su firma. No lo dice la Universidad Jaume I, lo dice el Real Decreto que regula los estudios de doctorado. Y tenemos un plazo de seis meses para firmar ese documento desde la admisión. Si en seis meses no tenemos firmado ese documento, pues bueno, os alertaremos de tal extremo, os daremos un plazo adicional, pero ese documento si no se firma, digamos legalmente, habría que daros de baja en el programa. Entonces hay que conseguir firmar el documento en el plazo adecuado. Este es un documento que, como vais a ver más adelante, os explicaré cómo se firma, se rellena también en el asistente electrónico de la Universidad Eugier. Ahí veréis brevemente cómo rellenar ese documento. Plan de investigación. El plan de investigación es, digamos, un sumario, un resumen, del proyecto original de tesis de investigación que pretendéis llevar a cabo. El plan de investigación lo tenéis que rellenar vosotros como doctorando, pero tiene que obtener la evaluación o el visto bueno del director de la tesis, que es el actor responsable de visar el plan de trabajo que ahí os proponéis llevar a cabo, que tiene suficiente novedad, que es de interés para la comunidad científica, que representa un avance significativo del conocimiento. Eso es lo que, digamos, tiene que informar el director de la tesis sobre el plan de investigación que proponéis. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que rellenar este documento? Este documento tenéis un año desde la entrada al programa, pero vamos a la universidad, como hacen muchas otras, vamos a fijar unos periodos para que se pueda introducir la información y podamos hacer una gestión adecuada de los programas que no desborde las competencias y otras tareas que tiene el profesorado y los servicios de gestión administrativa de la universidad. ¿Cuándo? Aunque todavía está pendiente de aprobar por el comité de dirección de la escuela de doctorado, pero el borrador con el que estamos trabajando es que se abrirá un plazo del 26 de junio al 17 de julio de 2015 para que podáis introducir los planes de investigación que habéis estado llevando a cabo o que os proponéis llevar a cabo. Ese es el plazo que os vamos a dar para introducir la información. Pueden variar ligeramente las fechas, pero, bueno, ya os tiene que quedar claro que habrá un plazo para introducir la información en el asistente EUGIER. Toda la gestión se realiza electrónicamente utilizando el asistente. ¿De acuerdo? Vale. En las mismas fechas, del 26 de junio al 17 de junio, y también utilizando el asistente electrónico EUGIER, tendréis que subir, acreditar documentalmente las actividades formativas que habéis realizado durante el primer año. Y ese documento tiene que estar avalado e informado por el tutor que se os ha asignado para la tesis doctoral. Pues he asistido a un congreso, he hecho una publicación y, digamos, el tutor es el que tiene que decidir o tiene que informar si esas actividades son adecuadas para lo que es la filosofía o la idiosincrasia del programa de doctorado que estáis cursando. También tendréis el mismo plazo para presentarlo. Y una vez que están introducidas esas actividades, y una vez que ya también está introducido el plan de investigación, se os tienen que quedar esas tres ideas, compromiso documental, seis meses, plan de investigación y documento de actividades, un año, en concreto las fechas de las que estábamos hablando, junio-julio de 2015, una vez que toda esa información está introducida, la comisión académica del programa de doctorado tiene que efectuar la evaluación. Tiene que hacer ese informe que os decía al principio, que tiene que ser positivo para poder continuar estudiando el doctorado. ¿Cuándo? ¿Cuándo evalúan? Pues las fechas previstas, nuevamente es una estimación, pueden variar ligeramente las fechas exactas, pero del 14 de septiembre al 5 de octubre del 2015. Esas son las fechas previstas para realizar las evaluaciones del trabajo que vais a empezar a hacer en este momento. ¿Qué es la evaluación? Os podéis preguntar. Pues bueno, pues si leemos lo que dice el Real Decreto, dice, anualmente la comisión académica del programa evaluará el plan de investigación y el documento de actividades junto con los informes que al efecto deberán emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. Ese es el artículo 11.7 del Real Decreto. Vale, pues la evaluación consiste en lo que tenéis ahí. Vosotros como doctorando habéis introducido el plan de investigación, habéis introducido el documento de actividades del doctorando, el plan de investigación estará informado por el director, el documento de actividades por el tutor y la comisión académica evaluará el progreso en la anualidad del doctorando en el programa. Pueden darse dos circunstancias. Si la evaluación es favorable, se renueva la matrícula para la segunda anualidad, lo cual ocurrirá en el mes de octubre de 2015, fechas previstas del 14 al 18 de octubre de 2015 y comenzará vuestro segundo año en el programa. Nuevamente, durante la anualidad, haréis actividades, progresaréis en el desarrollo del plan de investigación, se os abrirá un periodo al final del segundo año para que reportéis las actividades que habéis hecho e informéis del progreso en el plan de investigación y se os volverá a evaluar la segunda anualidad y así sucesivamente a lo largo de los distintos años. Si se da el caso en que la evaluación que recibís es desfavorable, la comisión académica del programa de doctorado informa de manera desfavorable, tenéis seis meses, como prevé la legislación, para rehacer el plan de investigación y el documento de actividades. Con la cual cosa, para marzo de 2016, porque, digamos, hemos recibido la información desfavorable en octubre de 2015, tenéis seis meses más, marzo de 2016 tenéis que volver a presentar un plan de investigación y un documento de actividades. Si vuelve a ser el informe desfavorable, automáticamente causáis baja en el programa. Es como ya no podéis permanecer haciendo la tesis doctoral. Si, por el contrario, es favorable ese informe de la reevaluación, pues en ese momento tenéis que renovar la matrícula en marzo y continuar con la segunda anualidad. En cualquier caso, tenéis que tener constancia de que ese informe quedará registrado en el programa, en vuestro expediente académico y llegará al tribunal de la tesis doctoral todo el expediente, incluyendo esos pasos que se han dado. Estas me las voy a saltar muy rápidamente porque es lo mismo. Estudiantes de continuación de estudios, los estudiantes que ya han acabado el primero, pues exactamente igual. Cuando han acabado la primera anualidad, se les evalúa. Si obtienen informe favorable, continúan. Si obtienen informe desfavorable, pues tienen seis meses. Si continúa el informe desfavorable, se les da de baja. Si es favorable, pues continúan a la siguiente anualidad. Resumiendo, fechas. El compromiso documental lo tenemos que tener en seis meses, desde el 31 de octubre. Y después, las fechas que son importantes. Doctorando. ¿Cuándo tenéis que introducir los datos del plan de investigación y el documento de actividades del doctorando? Del 26 de junio al 17 de julio. Estas fechas pueden cambiar ligeramente porque, como tenéis en la diapositiva, están pendientes de aprobar, pero no se dirá mucho de las fechas que están propuestas. Los tutores y directores tienen del 20 al 31 de julio para informar, para hacer los informes preceptivos. Os pueden dar la opción de que modifiquéis el documento, sobre todo el plan de investigación. Se abrirá un plazo para modificarlo del 1 al 11 de septiembre de 2015. Y, finalmente, las comisiones académicas tendrán del 14 de septiembre al 5 de octubre para emitir los informes positivos o negativos, favorables o desfavorables de la anualidad. Y, las personas que obtengáis el informe positivo, en el mes de octubre, pues tendréis que volver a matricularos del programa en la segunda anualidad. Eso es un poco el planning. Ahí tenéis un cronograma, no se ve muy bien, del proceso. Es un resumen. Estas diapositivas os las imprimiré en PDF y os las haré llegar a todos para que os queden claros los pasos. Y, bueno, pues esto es un cronograma. Es un resumen de lo que hemos visto, desde la entrada, asignación de tutor, asignación de director, elaboración del plan de investigación. Y lo que es importante, o quería remarcar aquí, es que hay que llegar a las 600 horas de actividades formativas previas al depósito, evaluación y defensa de la tesis doctoral. Y, bueno, también se contemplan las prórrogas en ese término. Yo creo que es importante, desde el primer día que entráis en el programa, que se os informe, porque yo creo que va a ser beneficioso para vuestro currículum investigador y también para el programa de doctorado, los aspectos de movilidad en el doctorado, estancias de investigación. Hay dos figuras que se recogen con respecto a la movilidad, que son el doctorado internacional y las tesis en régimen de cotutela, que son dos figuras distintas y que desde el primer momento quiero que tengáis claras. Doctorado internacional. Pues el doctorado internacional es una tesis en la que el doctorando pasa un periodo de tiempo fuera de nuestra universidad, haciendo una estancia de investigación en un centro internacional. Una estancia mínima de tres meses. Tenéis que estar en un centro externo internacional durante un periodo mínimo de tres meses. Hay otros requisitos, como que la tesis, parte de la tesis se escriba en un idioma diferente a las lenguas oficiales de la universidad, que la tesis tiene que estar informada por personas que no son de instituciones españolas, etcétera, etcétera. Pero lo que es más importante en este momento para vosotros es que si queréis hacer una tesis en formato doctorado internacional, tenéis que estar un mínimo de tres meses fuera en una institución extranjera. Normalmente, las estancias fuera de la universidad se recogen como actividades formativas de los programas. Entonces, si tenéis prevista una estancia fuera, podéis organizarla desde ya con vuestro tutor, ir buscando, ir localizando un centro en el que realizar esa estancia y aprovecharla para obtener la mención de doctor internacional en el título. Y después hay otra figura que son lo que se conocen como tesis en régimen de cotutela. Es diferente al caso anterior. También hace falta una estancia fuera mínimo de nueve meses, en este caso. Pero lo que es muy importante aquí es que el doctorando tiene que estar matriculado en las dos universidades. En dos universidades. En nuestra universidad y en una universidad extranjera. Uno está cursando simultáneamente dos programas de doctorado. El programa de doctorado UJI y el programa de doctorado, digamos, por la Universidad de Cambridge. Y, bueno, pues digamos, existe un convenio. Se puede firmar un convenio entre las dos universidades. De tal manera que defendiendo la tesis en una de ellas, se obtiene el título de doctor por cada una de las dos universidades que participan en el programa. Hay un reconocimiento mutuo de esas actividades. Y desde, bueno, yo creo que es importante que desde este momento lo sepáis. Estancias. Bueno, pues para poder marchar fuera necesitéis dos cosas. Primero, un centro internacional que os acoja y un supervisor en ese centro que regule o que se acomode a vuestras actividades formativas. Pero también necesitéis la autorización de la universidad para marchar. Necesitéis una autorización. El tutor tiene que planificar la marcha, la estancia de investigación y la tiene que autorizar la comisión académica del programa de doctorado. Entonces, si alguien tiene previsto marchar, tiene que solicitar la autorización previamente a salir de la universidad a uno de estos centros para hacer la estancia. ¿Financiación? Pues bueno, diversos organismos oficiales, Generalitat, el Ministerio, tienen ayudas de movilidad, pero están restringidas, desafortunadamente, a las personas que tienen contrato predoctoral de estos organismos. Entonces, desde la universidad existe un cierto compromiso en avanzar en esta dirección, pero bueno, pues a día de hoy todavía no tenemos, aparte del plan propio en el cual hay alguna actividad también de movilidad dirigida a las personas que tienen contratos predoctorales de la Universidad Jaume I, pues bueno, pues digamos, estamos estudiando a ver cómo hacer más extensible ese tipo de financiación o ese tipo de ayudas a la movilidad. Desde la escuela de doctorado, desde la Universidad Jaume I, se considera que la movilidad es altamente recomendable en los programas y por eso se quiere incentivar este tipo de actuación. Vamos a hacer una breve presentación aquí de cómo, a nivel práctico, cómo yo introduzco los datos del compromiso documental, del plan de investigación o del documento de actividades. Para guiaros, vamos a ir rápidamente. Todo se hace, los que ya habéis estado matriculados en grado y máster en la universidad lo conocéis, los que sois nuevos, pues tendréis alguna duda más, pero yo creo que preguntando es muy, muy fácil. Todo lo tenéis que hacer a través del asistente de gestión de la Universidad Jaume I, ujier.uji.es, esa es la dirección. Tenéis que acceder y tenéis que acceder, y es importante porque muchas veces lo preguntáis, tenéis que acceder con la cuenta de correo electrónico de la Universidad Jaume I, no con la cuenta que tenéis individual o particular de otro correo. Tenéis que acceder a ese aplicativo. Tenéis que acceder a la parte de información académica de los estudios que estáis cursando. Los profesores tenéis que acudir para hacer los informes a la parte de docencia, los estudiantes a la parte de académica y los profesores, tutores y directores a la parte de docencia. Y bueno, en la parte de doctorado, en la pestaña de doctorado, ahí tenéis donde tenéis que picar, donde tenéis que acudir para hacer el compromiso documental o para hacer el plan de investigación. Son esas dos partes inferiores de la pantalla, el compromiso documental y el plan de investigación. ¿Cómo se valida o cómo se completa el plan de investigación? Perdón, el compromiso documental, que es el primer documento relevante. Tenéis que acudir ahí, picar en compromiso documental y os aparecerá una pantalla como esa que tenéis ahí, dentro del asistente. Este documento, como hemos comentado anteriormente, lo tiene que iniciar el doctorando, lo tiene que firmar el tutor y lo tiene que firmar el director de tesis. Y finalmente, digamos, la escuela ha de hacer el registro del documento y acreditarlo. Bien, pues esto se completa, este documento se completa. Una vez que tengáis el servicio de gestión de la docencia y estudiantes e inicie el proceso, recibiréis un correo donde se os solicitará que aceptéis el compromiso, vais a Leugier, vais a Compromiso Documental de Supervisión y picando donde pone Compromiso Documental, el PDF, os descargáis el documento y lo leéis tranquilamente. Ese documento es el que regula, como os decía anteriormente, derechos de propiedad intelectual, derechos de compromiso, de hacer las tareas, etc. Es importante que lo leáis con calma y detenimiento, el documento. En el caso de que consideréis aceptar el documento, pues tendréis una pestaña, un botoncito que dirá Aceptar. Y en el momento en que aceptáis el doctorando, el tutor recibirá un correo electrónico solicitando la aceptación también del documento. La misma recomendación se lee con calma, con tranquilidad. Y en el caso de que se quiera aceptar, pues bueno, se acepta, recibirá un correo el director, el director aceptará el documento y finalmente llegará a la escuela. Y una vez que está completado, en la pantalla os aparecerá la información que tenéis ahí. Eso quiere decir esas S que tenéis detrás de ALU, TUT, DIR, DIR2 y Escuela, pues que el documento ha sido aceptado por el alumno, por el doctorando, el tutor, el director, el codirector y la escuela de doctorado. Y en ese momento, digamos, estamos cumpliendo lo que requiere el Real Decreto de Estudios de Doctorado. Si hay alguna persona que tiene algún tipo de conflicto a la hora de firmar el documento, ha de ponerse en contacto con la escuela de doctorado y desde aquí se intentará resolver el conflicto particular que se presente con ese caso, con ese expediente académico. En cualquier caso, firmar un compromiso es obligatorio para poder permanecer en el programa de doctorado. Ese es un modelo, es el documento PDF que os podréis descargar. Tiene firma digital, como cuando presentáis cualquier tipo de documentación a la administración, cuando se hace la declaración de la renta o cualquier tipo de documento. Aunque no está firmado, rubricado manualmente, tiene firma electrónica y es un documento legalmente en vigor. Está acreditada con esa firma electrónica la autenticidad de las firmas de las personas que lo han aceptado. El plan de investigación. En el plazo que se os abra, recibiréis un correo hacia el mes de junio diciendo ya tenéis disponible la aplicación para introducir la información del plan de investigación. El plan de investigación, como os decía, lo tiene que visar el director, el director de la tesis, y aprobar la comisión académica. Y bueno, pues igual, llegaréis ahí, entraréis al eugier, encontraréis un lápiz, picaréis al lápiz y se os desplegará la información que tenéis que introducir en el plan de investigación. ¿Qué información tenéis que introducir? Pues el título de la tesis, un breve resumen, el estado de conocimiento sobre el tema, con bibliografía, metodología y plan de trabajo, una serie de información que tenéis que consensuar, obviamente, con el director de la tesis antes de introducir en el programa. Esto es el proyecto original de tesis que pretendéis llevar a cabo durante vuestra permanencia en el programa y que conducirá con el trabajo original de la tesis. Es la información relativa a eso. Y el documento de actividades de los doctorandos es un documento que todavía no tenemos acabado, pero que antes de final de año tendremos acabado y el formato será exactamente igual. Será un documento en donde entraréis ahí, habrá un lápiz y podréis introducir, de entre las actividades que están previstas en el programa, de entre las actividades que están previstas en el programa, la que queráis acreditar en esa acción. Tenéis que introducir los datos y ya veréis que la aplicación os dejará subir el documento en PDF acreditativo de que habéis realizado la actividad. Si es un trabajo, si es una publicación científica en una revista, pues el PDF con los datos de la publicación, si es una asistencia a un congreso, pues el certificado de asistencia, lo que allí se os pida para acreditar la actividad. Vamos a ir acabando, porque yo creo que ya hay demasiada información, quizás. Simplemente os quería poner de manifiesto, lo voy a hacer muy rápido, no con todas las depositivas que tengo, el plan de formación transversal de la escuela. Como os he comentado anteriormente, tenemos que todos los programas tienen actividades formativas, unas son específicas de cada programa y otras son comunes a los estudiantes de todos los programas de doctorado, las actividades transversales que se organizan desde la escuela, y a tal efecto se organizan dos cursos intensivos, de una semana de duración cada uno. El primero que tenéis ahí, ya lo organizamos el año pasado para los estudiantes que entraron en el curso 13-14 y se volverá a organizar para el curso 14-15, es el curso que se llama El doctorado, la gestión de la información y la presentación del trabajo científico. Este curso está previsto realizarlo en febrero de 2015 y es recomendable para los estudiantes de nuevo ingreso, para los estudiantes como vosotros que habéis empezado vuestros estudios de doctorado en este momento. En cualquier caso, estas actividades las tenéis que pactar con vuestro tutor. No es conveniente que vengáis sin hablar previamente con vuestro tutor a la actividad. Es vuestro tutor el que tiene que aconsejar sobre la afinidad de este curso con vuestras expectativas en el programa de doctorado. Ahí ya os informaremos convenientemente, no voy a entrar en los detalles de los contenidos, pero son gestores bibliográficos, presentación de comunicaciones a congresos, divulgación en medios de comunicación de vuestra actividad investigadora, etc. La inscripción, ya os lo adelanto, se realizará utilizando un formulario en Google, utilizando vuestra cuenta de correo electrónico que tenéis asignada oficialmente en la universidad. Y bueno, pues es bastante sencillo como apuntarse. Y para el noviembre, para noviembre de 2015, está previsto un segundo curso sobre la gestión de la I más D y el futuro profesional de doctorandos y doctorandas. Este curso no es para estudiantes de nuevo ingreso. Justamente esta semana, a partir de mañana, empieza el de estudiantes del año pasado, pero no es para estudiantes que acabáis de entrar en el programa. Estos cursos, tanto el primero como el segundo, se van a ofertar todos los años. Entonces, si permanecéis durante tres años haciendo el programa, pactad con vuestro tutor si es conveniente que vengáis o no y en el caso de que sea conveniente que vengáis, en qué momento de vuestra formación es conveniente hacerlo. ¿De acuerdo? Y yo creo que por mi parte, ya ha finalizado la presentación que os quería hacer. cualquier tipo de duda, consulta, aclaración que necesitéis, pues para eso estamos.